Vamos a ver, continuidad Alejandro, estudia la continuidad, esto es, esto ya lo estudió tú, primero te lo voy a explicar, como si tú fueras de cuarto de eso, y luego te lo voy a explicar, como si fuera la primera bacila, si tú fueras de cuarto de eso, yo te diría, depende del nivel, yo me adapto, yo me adapto, te explico para el punto entero, el tema de química es de segundo, segundo de que, de vacilidad, porque nunca habrá dado primero, pero esto es aplicado a fondo, entonces, Alejandro, es una manera de verlo, el cuarto de eso es, tú te haces una tabla, ellos parten menos, ok, y dibujas para acá, menos X más C, y para X cuadrado más C, ok, te hace una tablita para dibujar, vale, aquí que número coge, menos M, menos 2 por E, y aplica las formas, 1 más 3, 4, 2 más 3, 5, y aquí te coge un cuadrado, 1 más 3, 4, 2 más 3, 3, 1 más 3, 4, vale, si tú dibujas esto, que va a dar por este lado, menos 1 menos 4, tienes que tener cuidado, que está igual, menos 2, 5, pero te quedamos creciendo más, ves, que aquí no tienes que, has cambiado un paso, y ahora la otra parte, es una recta, y te fijas, menos 1, 4, también coincide por ahí, 0, 3, 1, 4, es continuo la función o no? porque la puedo igual hacer levantar, volviendo el paso. ¿Cómo te ha quedado? Si yo le pongo esto, no puedo hacerlo. Y te digo al maestro que continúa porque no levantó el bol y el paso. Y dice, esta definición de acá acá, como gorda, te va a abrir la puerta y te va a decir, sal. Vete. Aprobado. No vuelvas. Tú en privacidad lo tienes que poner. El límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, y f de 1. ¿Cómo se calcula? Si, ya lo he hecho. f de 1 es sustituir el 1 aquí, me da 2, perdón, sustituir menos 1, perdón, me da 4. El límite por la izquierda es sustituirlo en la parte izquierda, 4. Y el límite por la derecha es sustituirlo en la parte izquierda, 4. Y el límite por la derecha es sustituirlo en la parte derecha, 4. Como los 3 son iguales, continúa. Aquí lo he hecho gráficamente, viendo que por los dos lados coinciden, y aquí analíticamente. El límite... Y f1 porque es 4. ¿Estás viendo eso? Sí. Porque tú sustituyes menos 1 aquí, te da menos 1. Si, eso da... Menos menos 1, más 3 da 4. Y aquí por la derecha lo sustituiré aquí. Pero diga el trabajo de esto, a ver f1. Aquí es donde está el igual. Ah, donde está el igual. Entonces es discontinuo porque los 3 son iguales. Si no están iguales, es discontinuo. O como diría una amiga mía, descontinuo.